Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os traigo el mejor entretenimiento para vuestra mascota. Creo que es la primera vez que os traigo un gadget que no voy a testear yo personalmente, ya que es para mi mascota, concretamente, especialmente diseñado para gatos. Hablamos de la pelota inteligente de Pet Gravity, la cual incluso tiene funciones inteligentes. Y puede parecer una chorrada, pero puede ser francamente útil para que nuestros felinos se mantengan activos y saludables. Ya que muchas veces, por nuestra vida ajetreada de trabajo y quehaceres, tenemos menos tiempo del deseado para jugar con ellos. Como se puede ver, el packaging es sumamente sencillo, ya que hablamos de un producto realmente económico. Pero sí que nos sirve para saber que tiene batería recargable y que se carga vía puerto USB tipo C. Además de unas breves instrucciones de uso, pero ya os digo yo que su uso es de lo más sencillo. Y ya vamos a abrirlo, aunque creo que vendrá la bola y poquito más. Pues tenemos la bola y además el cable de carga. Aunque al ser del tipo USB tipo C, podremos cargarlo con el mismo cargador del smartphone. Y eso será todo lo que incluye el paquete. Está fabricada en silicona suave y la verdad que de tacto bastante agradable. Tiene un tamaño compacto de 43 milímetros de diámetro. Tamaño no demasiado grande, perfecto para gatos. En la parte superior tenemos el botón de conexión, donde viene camuflado también el puerto de carga. Que como digo, es USB tipo C. Y como se puede ver, pues también incorpora luz RGB para llamar la atención del felino. Y en la trasera pues tenemos dos orificios que creo que será para enganchar algún tipo de colgante. Para que así todavía le llame más la atención al gato. Y su uso no puede ser más sencillo, ya que solo consta de darle al botón y dejarla que haga su trabajo. Ya que su funcionamiento es totalmente automático. Se mueve 360 grados y al encontrar un objeto rebota y sale en dirección contraria. Como digo, viene con batería de litio recargable y promete hasta dos horas de juego continuo. Y además, si por un casual el gato se aburre y deja de jugar con ella, pues tiene un modo automático de reposo para ahorrar batería. Y ahora queda lo más importante, que es dársela al gato y comprobar si realmente merece la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 segundo día ya era una locura ya que le encanta y que tenga modo reposo automático es toda una pasada ya que si en un momento dado el gato se cansa de jugar automáticamente la bola se desconecta y así ahorra batería llegando hasta las dos horas de autonomía y además cargarla no puede ser más sencillo ya que al tener puerto usb tipo c la estoy cargando con el mismo cargador del smartphone eso sí recomiendo algún color algo más oscuro ya que al estar siempre rodando por el suelo pues suele coger bastante suciedad pero bueno al final tampoco es mucho problema ya que podemos lavarla perfectamente bajo el grifo por lo tanto si como yo os veis obligados a dejar vuestro gato solo varias horas al día lo veo una solución súper aconsejable ya que así nuestro gato puede estar distraído durante nuestra ausencia y por tan solo 15 euros la verdad es que no se puede pedir mucho más y nada más